y aquí en quien eres nada más mira nada más mira nada más s de manita sálveme salve no sé dónde estás soy donde estabas aquí en este árbol ahí arriba no te ves bueno vamos a empezar claro que sí hola chicos y chicas hola chicos ya estamos aquí chicos tranquilos tranquilos bueno o muere por el asesino bueno chicos ustedes este lo pidieron y aquí estamos claro que sí chiquito es que me pone bien nervioso a mí también me pone nerviosa pero pues se los suscriptores lo piden y pues hay que complacerlos guti y así es bueno mira me ponen muy nervioso pero me gusta el juego no sé qué que yo sé qué sé yo qué me gusta la adrenalina porque soy diana de temizana de a yo pues quiero decir diana de la adrenalina mira al parecer la ventaja aquí es que no vemos este niveles altos así todos somos del mismo nivel si mira casi no nivel a ver a ver entonces no hay problema sí 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 corre sí hay un nivel 44 acaba de entrar el nivel de 44 a ver si no salen con sus perks de que les toque siempre ser el asesino que no sea un nivel alto a ver a ver a ver aquí le toca a ver aquí le toca a ver si cabe por todos lados el chiqui esperemos que esté la guiado chicos esperemos que sí hay me quedé bailando aquí bueno por mientras vamos a lutear aquí cositas chicos a ver vamos a ver qué hay muy bien me encontré esto un fierro viejo fierro viejo fierro viejo que no le sirva donde está algo tiene el laberinto que sigue el laberinto aparecía acá su que está aquí dice con tachukin con tachukin chukin no lo oigo dónde estás tú y mírenlo ahí está ahí viene ah donde está chiquita me voy me voy me voy me voy me voy me voy ay no ay qué estoy haciendo qué estás haciendo me estás siguiendo gote pero dónde estás dónde estás en las casas ya se quedó ahí parado ah en las casas ya se quedó ahí parado chicos mírenlo es hecho que hay ese choqui a mí me voy bien sí 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 ya lo vi a ver si puedo acceder a la ubicación del compañero allá lo rescatar ya ya lo rescatar hoy ya llevamos todos para allá el puro rescatador que lleva el chiquito este choquito porque aquí 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 no pasa nada aquí estamos bien chiqui cut y hambre gotita desapareces ya no sé dónde estás pues yo estoy todavía en el laberinto pero estoy yo no estoy en el laberinto yo soy acá temeraria guttigo digo grato que yo te iba a decir yo te lo después dije choqui que fue he hecho que tumbó alguien tumbó alguien vamos a salvar está cambiando lo está cambiando yuki campe campe y ahí van a rescatarlo ahí van a rescatarlo te ayuda amiga amiga vamos vamos hay y qué onda cut y vente para acá no te vengas para acá dónde está dónde está dónde está es que no lo veo estoy en las casas pero no lo veo me tumbó espero que no me campe voy a la calle voy a la calle no 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 vayas a la calle metete otra vez metete otra vez bueno voy al laberinto voy al laberinto gracias ya me ayudaron gotti ya me ayudaron ya 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 se ya lo vi lo vi ahí viene otra vez me está tonaleando me está tonaleando gotti me va a tumbar otra vez no dónde estás dónde estás tanqueame alguien que me ayude no dónde estás dónde estás ya se fue se fue se fue me dejó se quedó atorado se quedó atorado abandonó seis abandonó chase y ahí va para ella para ella va para ella chiquita me está viendo a mí y nada más me está siguiendo a mí amiga protégenme protégenme me voy a darle la vuelta a las casas y vente para acá para el laberinto para que te pierda por qué soy inocente ya 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 se fue ya se fue y ya está chicos allá le pegó le pegó a la amiga le pegó a la amiga allá le levantaron a la amiga estoy lesionando puedo reaccionar aquí estoy viendo toda la situación en primera persona para que vean todo en 3d pero lo está cambiando no ayúdenlo ayúdenlo ayúdenle al otro ayúdenle al otro ay no me está muy poquito chiquita no 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 ayúdenlo 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 ay no ay no como aquí yo te ayudo amiga no ya no puedo ayudarte no 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 levanté una levanté una abran las puertas abran las puertas ya me quiero ir aquí están las puertas aquí está la puerta abran la puerta por favor ahí viene guti mira ya son todos tumbados guti sí chiquita pero es que es que quién es más que por qué no nací y quién los manda quién es más ya ya parece que los están levantando levántenlos se están escapando por la puerta se están escapando por la puerta estoy viendo por estoy brincando para ver por la quién viene ahí quién viene uno corriendo quién viene ahí vámonos se salió por la puerta ya se fueron todos guti ya se fueron todos a ver el asesino que venga que venga que venga que venga no no ya me voy vete chuki vete chuki ahí viene 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 chuki ahí no se quedó en la casa ay no hombre insisto porque quieren adrenalina porque quieren adrenalina adrenalina en cierta cantidad es buena pero no tanto chicos qué onda tan nerviosa guti chiquita qué onda pero gustó la masoquista oye chiquita estuvo con ganas estuvo con ganas la partida sí estuvo muy bien pero guti casi no te vi guti dónde andabas no porque estaba del lado del otro lado de las casas dónde y luego te vi guti acá estoy chiquita estamos esperando las votaciones aquí sí sí que salga vecindario feliz que salga vecindario no guti no creo que lo pongan repetido guti ya sé ya sé que todos aquí en filita vamos a bailar vamos a bailar aquí es que miren chicos con la canción de aquí no pasa nada aquí no pasa nada es que no pasa nada siempre chicos cuando jueguen esto hagan el aquí aquí o recintos feriales o zona de skate recintos feriales no recintos feriales porque está más grande el mapa guti sí 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 vamos recintos feriales estás listo gote 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 y a ver quién gana chiquita porque estamos empatados eh qué tal los efectos gote 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 ahora a ver a ver chiquita a ver vamos a ver que me toque a mí para que vean el nuevo asesino que traigo soy un zombie un zombie asesino soy un zombie qué miedo qué miedo y esa skin qué onda con esa skin gótico no más de cotorreo soy un zombie oye ahora no soy la niña loca chicos ahora soy un zombie un zombie loco zombie a ver chiquita no 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 ¿cómo? así se ríe así se ríe un zombie A ver, amigo A ver, voy a hacer la voz de hombre Como yo ya sé Dónde se esconde Guti Voy a Ir ahí Dónde va Guti, Guti Eh Hola Te veo Tienes que decir, te veo Luego son bien trances, siempre se ponen Eh, aunque déjame decirte Guti Que este asesino está bien lento ¿A poco? Sí, con razón nadie los coge Porque esta Eh Eh ¿A quién eres? Mira nada más Mira nada más Mira nada más Toma Guti A ver FD, mi manita Sálveme, sálveme Corre, corre, corre Oye, corre muy rápida Muy esquivadora Muy esquivadora Muy esquivadora O esquivador No sé quién es Eh 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 Aprovecho los dogeados Aprovecho que están dogeados Ah 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 Oye, amigas Esquivando muy bien Ahí está Oye, chiquita Andas bien Eh, amiga No No vayas por él No Eh, no se vale campear Muti Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Eh, no, amigo Vas a morir Vas a morir Vas a morir Ya Ya estabas a un toque Pues sí, chiquita Pues es que Pobrecito Estaba a un toque Ay, para acá ¿Dónde están? Conejo Blatch ¿Dónde están? Ay, chiquitita Ay, Guti O sea, estás bien expuesto Nada más te estoy viendo ¿Qué? ¿Dónde? ¿Me estás viendo? Sí, me ya pasaste Enfrente de mí, Guti ¿Qué onda? ¿A poco? Estoy expuesto Es que ya no Estoy nervioso, chiquita Estoy nervioso Hola, amiga Se están aprovechando Porque traigo Un asesino lentón Porque miren Ustedes están más rápidos Que yo A ver Ya te voy a alcanzar, amigo Ya te voy a alcanzar Ya te voy a alcanzar Ay Me doy un cocazo Ahí está Mira, lo bueno Es que no eres No eres campera No Ay, mira Tengo que saltar Para avanzar rápido Ay, lo siento, amiga A ver Ah, ya se va a morir Aquí Ah, lo siento, amigo Por andar Rescate 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 A ver Voy detrás de esta amiguita Que Que Es Es que ya había otra ahí arriba Eh Eh ¿Por qué se ponen aquí? Toma, toma Ay, estoy nervioso Che, que estoy nervioso Te recomiendo, Guti Que no salves a nadie Porque te voy a dar Un cuchillacito A poco A ver Siempre la gente Se pone aquí arriba ¿Cuántos me faltan? Ay, me faltan poquitos ¿Cuántos te faltan? Me faltan Cinco Me faltas tú Tú y tú Me faltas tú, Guti A ver Voy a ir donde Nos escondemos Guti y yo No, no vayas ahí No vayas ahí No te lo recomiendo No hay nadie ahí No hay nadie ahí No hay nadie ahí No hay nadie Che, que tal No hay nadie Que subo Que subo Eh Eh, amiga Te voy a matar Ahí está No hay nadie No Ah, la mataste La mataste Corran a las salidas Porque allá voy Eh, andaba un monillo ahí Campeando una salida A poco Eh, ahí hay otro monillo De seguro es Guti Ay, no De seguro no soy yo Ah, andaban campeando salidas Eh, eh, eh Ay, ¿qué está haciendo este amigo aquí? Eh, eh, eh Amiga Bueno, no sé Está ahí con una amiga aquí Haciendo Hola Corre, 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 corre Mira Hola Ay Ay, chiquita Pero porque tú Tu mono le hace así ¿Cómo le hace, Guti? Le hace Ah, así hace sonido ¿Sí? Ah Bien feo Cuando se acerca Está bien feo, chiquita ¿A poco, Guti? Sí, sí, sí Ay, este Perdón por a todos los acuchillados Bueno, chicos Pues me gustó ¿Guti te gustó? Sí, a mí también A mí también me gustó Y me gustó que te tocara el asesino Porque casi siempre no te toca decir Sí Chicos, ya Vamos a seguir subiendo Sobrevive al asesino Porque lo piden mucho Sí, así es Y es el consentido De todos los niños Sí, sí Aunque me suden las manos Y aunque se me esté resbalando El control No, hombre, Guli Tú estabas bien expuesto, Guti Chiquita Es que estaba bien Más porque tienes palancas Con el asesino Ay, ay, a poco Y nada más porque Conoces con el asesino Bueno, hasta pronto Adiós, amigos Bye, bye Hasta la próxima Continuará Guti Adiós Adiós Adiós